Es la Procuraduría la que el día de ayer, de manera, digamos, perentoria, le exigió al gobierno que mañana no se cierre el negocio de Café Salud porque hay demasiadas cosas que están oscuras, que no están claras, que no se han resuelto. Empezando por quién va a pagar las deudas de Café Salud. La información que nos habían dado era que las asumía el consorcio comprador y el consorcio comprador dice que ellos no pagan ninguna deuda, que a ellos solo el lomo, que el hueso, lo tiene que coger el Estado colombiano y así otras cosas. Pero repito, es una exigencia de la Procuraduría, que es una exigencia de sentido común, es que si esto se cierra como lo están cerrando, fácilmente van a empezar las demandas más adelante en relación con cuál fue el acuerdo que se terminó haciendo. El propio vocero de PrestaSalud dice que es que los desacuerdos son normales. No, no puede haber desacuerdos cuando se está haciendo un negocio y cuando tiene que haber un contrato. El contrato tiene que ser absolutamente preciso en señalar de qué se trata el asunto.